La adolescencia siempre ha sido una edad difícil, ¿verdad? Porque la mayoría de los jóvenes son rebeldes, ¿verdad? Todo se les hace fácil, entonces ahí es donde los padres tienen que poner límites y tienen que recordar los valores o perder su autoridad. Si al niño desde que es pequeño se le da una educación basada en valores y en amor, ¿verdad? Y se les hace responsables, entonces ya cuando están en la adolescencia, pues es nomás cuestión de estarle recordando cuáles son los valores, ¿verdad? ¿Cuál es la educación que ha estado recibiendo? Y que ahora, si se le olvida, pues es necesario que se le vuelva a recordar lo que está bien y lo que no está bien. O ponerle límites. Mientras tú vivas en esta casa hay un reglamento. Y el reglamento dice qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Recordárselo y de tal manera. Pero eso implica que los padres tenemos que dedicarle un rato diariamente a nuestros hijos. Que tenemos que estar en comunicación constante con ellos, platicar con ellos y estar al pendiente de todas sus actividades.